Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es una fracción irreducible y vamos a aprender dos formas de hallarla. Así que vamos a ello. Una fracción irreducible es una fracción que no se puede simplificar más. En este caso tenemos esta fracción y podemos simplificar más nuestros números. Por lo tanto, no es una fracción irreducible porque nuestros números aún se pueden hacer más pequeños. Si yo hallo la fracción irreducible de esta fracción, como vamos a ver ahora, la fracción que halle tiene que ser equivalente a la anterior. Si no, hemos hecho mal esa fracción irreducible. Vamos a empezar con el primer método que os quiero enseñar. El primer método consiste en ir dividiendo tanto numerador y denominador por el mismo número si es posible. Así que vamos a ver en esta fracción. 10 y 8. 10 y 8, ambos números son pares. Por lo tanto, sé que se pueden dividir entre 2. Pues voy a dividir entre 2. Tanto numerador como denominador. Si divido 10 entre 2 me da 5. Y si divido 8 entre 2 me da 4. Y ahora voy a ver 5 y 4. 5 ya es número primo. Se puede dividir solamente entre 1. Y 4 se puede dividir entre 2. Pero no tienen un divisor común. Por lo tanto, salvo el 1, claro. Pero al dividirlo entre 1 nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, ya he llegado a la fracción irreducible. Esta fracción es igual a esta. Lo que pasa es que los números son más pequeños y ya no se pueden simplificar más. Así que esta es nuestra fracción irreducible respecto a esta. ¿Vale? ¿Veis? Probando a dividir es un método. Vamos ahora con esta. 60 y 42. Ambos son pares. Entonces sé que se pueden dividir entre 2. Pues divido. 60 entre 2 es 30. 42 entre 2 es 21. Y ahora me fijo. 30 y 21. 30 se puede dividir entre 2, pero 21 no. Vamos a ver un divisor común. Me fijo rápido y ambos se pueden dividir entre 3. Por lo tanto, aún hay una fracción... Esta no es la fracción irreducible de esta. Aún hay una más con números más pequeños. 30 entre 3 es 10. 21 entre 3 es 7. 7 se puede dividir entre 1 y 10 entre 1, 2 y 5. O sea, ya no se puede reducir más. 7 es primo y 10 no se puede dividir entre 7. Por lo tanto, esta es la fracción irreducible de esta. Ya no se puede reducir más. Otro método para hallar la fracción irreducible es haciendo la descomposición factorial de los números. Si ya sabéis hacerlo, podéis hacer este método, que es más directo que el otro. Pues bien, vamos... En este caso, 50 partido de 15. Vamos a hallar su fracción irreducible. Para ello, vamos a descomponer 50 en sus factores. Si necesitáis repasarlo, tenéis el enlace en la caja de información. ¿Vale? 50 se puede dividir entre 2. Y me da 25. 25 ya no se puede dividir entre 2. Tampoco se puede dividir entre 3. Pero sí se puede dividir entre 5. Y 25 entre 5 es 5. 5 se puede dividir entre 5. Y me da 1. Esta es la descomposición factorial de 50. La escribo en el numerador. Y ahora vamos a ver 15. ¿Vale? Si lo sabéis de memoria, lo podéis poner directamente. Es más, yo lo voy a poner directamente. Venga. 15 es 3 por 5, ¿verdad? Pues ya está. Este es sencillito. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Una vez que tengo los factores primos arriba y los factores primos abajo, los que tenga en común los tacho. Tengo un 5 en común y un 5 en común. ¿Hay alguno más en común? No. Por lo tanto, la fracción irreducible de esta fracción es 2 por 5, que es 10. Y abajo 3. 10 tercios es la fracción irreducible de 50 partido de 15. ¿Vale? ¿Veis? Vemos los factores y los que tienen en común arriba y abajo los tacho y la fracción irreducible es el resultado de los otros que no he tachado. Vamos con 160 partido de 80. Truco. Si tienen ceros en común arriba y abajo, voy tachando. Tienen un 0 en común, lo tacho. Porque es como dividir la fracción directamente entre 10. ¿Vale? Y así, ahora solo tengo que descomponer 16 y 8. Como es fácil, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer mentalmente con vosotros. ¿Vale? 16 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Es 2 a la cuarta. El 2 multiplicado 4 veces. Y el 8 es 2 al cubo. El 2 multiplicado 3 veces. ¡Ay! Como he dicho 3 veces, he puesto un 3. Ahora. Y voy tachando los factores que tengan en común. Tienen este 2 en común, este 2 también y este 2 también. Por lo tanto, la fracción irreducible de 160 partido de 80 es el 2 este que me queda arriba. Y abajo, cuando tacho todos los números, no es un 0, ¿vale? Es un 1. Por lo tanto, 2 partido de 1 que es igual a 2, ¿vale? Aquí, la fracción irreducible de este número es directamente un número. ¿Ok? Como veis, hay dos métodos. Como veis, hay dos métodos. El método de ir dividiendo, ese puede ser más largo porque si se puede dividir muchas veces entre muchos números, llegáis ahí a dividir muchas veces. Y este, sin embargo, descomponiendo de factores es más directo. Ya sabéis directamente cuáles hay que tachar y vais más directos al resultado final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.